Bueno gente, pues hoy vamos a hacer un vídeo un poquito más diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, un poco pues para descansar, para no estar todo el rato con el mismo tema y con el mismo rollo, que bueno yo puedo entender que la gente se puede aburrir un poco y bueno como ya estoy solo en casa y tal, de hecho voy a hacer un vídeo así con mi voz real, porque va a ser un vídeo muy divertido y esto no se puede hacer de otra manera, así que nada, vamos a hacer un vídeo sobre Richie Knox, que es un youtuber que yo hablé de él hace tiempo en este canal, que hablaba de las ideologías, de cómo la ideología gótica o no existe una ideología gótica o cosas así, todo porque bueno hubo una polémica con este tipo y otra señora, que no voy a nombrar aquí, y bueno pues hice un vídeo hablando de eso y analizando de hecho creo que el mismo se pasó por este canal, pues un comentario o algo así, entonces he dicho bueno vamos a hacer otro vídeo de Richie Knox, que además estoy últimamente un poco enganchado a él y resulta que dentro de los vídeos que él tiene, porque él se dedica mucho a la cultura gótica a hacer vídeos sobre cultura gótica, pero también habla sobre temas que son interesantes, vale ya veremos algún directo de los que tiene él, y analizaremos algún directo de los que tiene él para que analizarlo y criticarlo y va a ser interesante, pero de momento prefiero hacer un vídeo así un poquito más relajado, un poquito más liviano, para no estar siempre hablando de lo mismo del mismo rollo, de tal, de esto, de lo otro, y así también un poco me desengraso y me relajo un poco sobre el tema este de Mariblogger, y de esa manera pues hablamos de otras cosas que también pueden ser divertidas, ¿no? Entonces, otro de los vídeos que él hace es que él tiene una pareja no sé si la sigue teniendo o la tuvo, no lo sé, pero tiene una pareja que también es gótica entonces, pues hace vídeos con esta chavala de un montón de cosas, y una de esas cosas es cocina o sea, el tipo hace también vídeos de cocina, ¿por qué no? O sea, en su canal, él se lo guisa, él se lo come vale la redundancia, y el tío pues ahí, vale, en su canal, vale, de lo que le sale de los huevos, ¿no? o sea, dentro de lo que es cultura gótica, de lo que le sale de los huevos es un poco como hago yo, dentro de lo que es el tema de la materia cultural pues metemos aquí cualquier cosa, ¿vale? pues, cada uno lo lleva a su terreno y entonces el tipo tiene un vídeo de cocina no sé si tendrá más, pero tiene un vídeo de cocina con su pareja, que es muy divertido es muy entretenido yo, de lo poquito que lo he visto he dicho, mira, ¿sabes qué? me lo voy a descargar, y voy a terminar de verlo con vosotros porque es que es muy divertido, tío además que me han salido comentarios y gracias muy muy chistosas y he dicho hostias, hay que hacer un vídeo sobre esto y aquí, bueno, pues nos van a hacer una tortilla vegana entonces, una tortilla vegana que vamos a ver que no es tan vegana pero bueno, entonces van a hacer un plato de cocina pues Rocío, que es su pareja o era su pareja, no sé si eran juntos y él entonces nada, vamos a ver el vídeo, vamos a ponerlo y vamos a pasar un rato entretenido y un rato divertido que es lo que, coño que es lo que a veces uno echa de menos alto queridos drugos esta leche no es de origen animal o quizás sí del animal más inteligente que habita este planeta del único animal capaz de utilizar el lenguaje en toda la tierra hoy tendremos el placer de cocinar la tortilla suicide ¿Qué bebés? 5 de junio porque viendo el tiempo que hace me cago en la puta y no, no estamos en Toledo estamos en las tierras baldías, gélidas, heladas y místicas de Castilla y León ahí es donde estamos nosotros pero aún así hemos decidido que nos apetecía mucho preparar la tortilla suicide la tortilla vegana de Sydney's suicide y sin enrollarnos más vamos a comenzar con toda esta obra de ingeniería que a mí se me queda muy lejos y que por eso tengo a Rocío para que me eche una manita comenzamos ¿Cuántas tortillas has hecho en tu vida? Yo ¿Eh? Patatero Sí, claro, sí Tío, agarrate los huevos, tío es que la puta hostia fijaos en esta imagen, ¿vale? fijaos en este trozo cuando llegas en el trozo vemos la imagen de una persona de una persona gótica sosteniendo una cebolla ¿Vale? con letras de color púrpura y con música de ascensor Vamos, todo muy gótico, ¿eh? todo muy gótico todo muy púrpura todo muy gótico No me jodas, tío No me jodas Tres patatas Aquí vamos ¿Tú crees que son más o menos? Cuatro patatas Yo sigo ciegamente los consejos de Rocío espero que no me diga que salte por un puente Y también vamos a necesitar una cebolla Tenemos una cebolla que es como más grande que una pelota de béisbol Hay gente que nos pregunta ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla? ¡Con cebolla, por supuesto! ¡Con cebolla! Bueno, gente, como nosotros estamos en un lugar de la bancha de cuyo nombre no queremos acordarnos lo cierto es que no hemos podido comprar las cosas a granel con lo cual, pues, aquí tenemos esto que es maravilloso del hacendado Lo mismo, a granel no lo tenemos Maicena, que tampoco la tenemos a granel pero aquí tenemos la maicena Recapitulamos, para el huevo 250 mililitros de agua nuestra harina no a granel en el albanzo Es que yo veo esto, tío Me cago en la puta Esto supone que es un canal gótico pero es que es imposible Es imposible mentalizarse de que es un canal gótico, tío porque ves, las tacitas tipo, estas también así, tipo con muñequitos y así como tipo dibujito animado con letras así como medio sangrientas pero de color blanco, ¿vale? Y es que me descoloca muchísimo, tío me descoloca muchísimo de lo que estoy viendo pero por eso el vídeo es divertido, tío son estos detalles los que hacen que el vídeo sea divertido que es muy bueno, tío Cuatro cucharadas generosas de harina de garbanzo levantemos esto para que se vea cómo caen Una Bueno, pues vemos que Núe y Rocío tienen el mismo concepto de generoso Adelante ¿Cuánta pan ya? Sí ¿Eh? ¿Han dicho cuatro, no? Sí, esta es la cuarta Ah, vale, vale No te enteras Vamos a ver Esa comida porque a lo mejor no A lo mejor es que me he quedado Me he quedado absorto A lo mejor es que me he quedado absorto, ¿no? Con la intro ahí con los ingredientes y las tacitas con muñequitos y tal y con el gótico sustituyendo la cebolla que no he prestado mucha atención pero, joder yo juraría que eso eso es para que para un regimiento de para un regimiento militar para esa comida es para vosotros dos vosotros dos coméis el equivalente a un ejército entero de soldados ¿Cómo va esto? Pues aquí van cuatro cucharadas de harina de garbanzo bien generositas gente Vamos a ver cuánta proteína tiene esto 20 gramos por cada 100 20 gramos por cada 100 de proteína, ¿eh? ¿Qué os parece? Pues que no es una comida para un regimiento entero de militares es una comida para un strongman o para un bodybuilding ¿Sabes? Un bodybuilder un strongman antarraco de estos porque madre mía eso es comida de fitness eso es comida de hacerte una tortilla de esas todos los días y tal gimnasio 5 horas a mamarte a 20 series de 500 pullover ¿Sabes? O de 100 abdominales y 40 abdominales australianas y toda la hostia ¿Es eso, eh? Pa' un punto bodybuilder colega un poquito de sal a tu criterio ¡Sal! ¿Así? ¿No? ¿Era demasiado una cucharada de este tipo de sal? Dios ¿Cómo se nota que no cocinas? No cocino pero mira puedo bailar como bailan Cygne Suicide eso también aporta algo a la receta bueno gente pues aquí estamos listos para batir esto yo que voy a utilizar una batidora por primera vez en mi vida no bueno sí es verdad por primera vez no en los hoteles cuando iba con Amset resulta que nos gustó utilizar las batidoras para rayar los picos de las sillas a día de hoy ya no haría algo así por eso utilizaré una batidora por primera vez en mi vida con un buen propósito vamos a pelar las patatas y la cebolla vale ese tipo de cuchillos yo lo he probado para pelar patatas y eso para pelar papas no me gusta no me gusta yo tengo un cuchillo de estos grandes yo tengo un cuchillo que es así blanco de estos de como de de una hoja no es una hoja tan metálica como el que tiene este y yo utilizo cuchillos que son un poquito más grandes para pelar las papas o lo dejaré por aquí o dejaré una imagen del cuchillo al que yo al que yo me refiero el cuchillo que yo tengo para pelar papas porque ese para mí es mucho mejor es más grande y se puede pelar mejor el otro tienes que andar como cerrando la papa es demasiado pequeño a veces no portas bien la papa porque a veces son grandes y ese tipo de de cuchillos para otras cosas más pequeñas vale pero para papas yo prefiero este que os estoy que estáis poniendo vamos pues os estoy enseñando en pantalla porque para mí es mucho mejor para mí es mucho más sencillo es mucho más cómodo y así es como yo corto las papas y me sale mucho mejor ¿eh? ¿veis que bien está? así de puta madre os lo digo yo que soy cocinero profesional están subiendo unos vapores que con los casi 40 grados a los que estamos y los ojos ¡oh! oye déjame que te grabe porfa que estás muy buena tú también done de cerca venga así en plan no eh y ahora echamos la cebolla echamos la cebolla tengo la cebolla Aquí, gente, hay que abrir las puertas a todo el mundo. Ya sabemos todos cómo hacer una tortilla con huevo, ¿verdad? Pues vamos a aprender a hacer una tortilla sin huevo. Y Rocío también participa en la tortilla Suicide. A ver, las cosas como son. Una tortilla sin huevo es como café descafeinado o yo que sé, una cosa de estas, ¿no? O sea, el café descafeinado es café y la tortilla sin huevo no es tortilla. O sea, tú puedes hacer una cosa que se parezca a una tortilla, pero no es tortilla porque el elemento fundamental es el huevo. Es como ahora, por ejemplo, que hay este rollo de las hamburguesas veganas que no son hamburguesas porque no llevan carne. Entonces, claro, aquí llamamos hamburguesa algo que físicamente se parece a una hamburguesa, pero no es una hamburguesa. Pues esto es lo mismo. Tú puedes hacer algo que físicamente se parezca a una tortilla, puedes ponerle ciertos elementos de una tortilla, pero no es tortilla porque te estás cargando el elemento principal, que es el huevo. Entonces, no sé, soy yo llamariano de otra manera, no tortilla porque realmente no lo es. ¿Y me estás bocinando? Estoy bocinando. Sí, estamos bocinando los dos. Cogemos esto y lo echamos aquí, ¿no? Vamos a ir echando aquí al huevo vegano todo. Vamos a dejar el huevo aquí y voy a intentar utilizar esto para ver si puedo añadirlo mejor, gente. Lo he dicho, no hay huevo vegano. Tampoco es un huevo vegano. Es una cosa que se parece a un huevo, que tiene la forma de un huevo. Pero un huevo vegano, eso no es un huevo vegano. O sea, esto de que en la cocina, de que en el ámbito de... Yo no soy chef de cocina ni nada de esto, pero esto de que en el ámbito de la alimentación y de la cocina, se llame huevo a lo que no es huevo, se llame café a lo que no es café, se llame tortilla a lo que no es tortilla, este tipo de cosas me ponen un poco de los nervios, pero me pasa con todo esto, ¿eh? O sea, no, tío, un huevo es un huevo, una tortilla es una tortilla, un café es un café y tal. Pero bueno, la gente yo creo que llama huevo a cualquier cosa que tenga forma de ovalada o tenga talón que luego no tenga los mismos elementos. O tortilla, lo que parezca, ¿sabes? No sé, es una historia muy rara. Hashtag Tortilla Suiza Richi Cocinero Bueno, gente, pues ya tenemos aquí la patata, la cebolla, etcétera, etcétera, mezclado con el huevo vegano. Para no equivocarse dice etcétera, etcétera. Sí, para no equivocarme digo etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? No me acuerdo de todo. Bien. Y lo movemos bien. Claro, es que hay una cosa que se llama sartén antiadherente. Hostia, una sartén antiadherente en esos casos nos vendría muy bien. Y si no tenemos sartén antiadherente, lo que tenemos que haber echado ahí es un poco de aceite. Por lo menos aceite de oliva, aunque el aceite de girasol es un poco menos sano, por así decirlo. Pero bueno, con aceite de oliva se podría haber solucionado el tema. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir las lecciones de Núe y vamos a coger esto, vamos a... Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada, vamos. Quitamos todo esto de aquí. Oye, pues nos está saliendo igual que a ellos, como tiene que ser. Según Núe esto está bien, así que vamos allá, venga. A ver. Ahí va la tortilla, señoras y señores. Eso no me lo esperaba. Oye, qué bonita. Es que necesita otra vueltecilla, ¿verdad, Molota? Necesito otra vuelta, necesito otra vuelta. ¡Bien! Gente, esto necesita una vueltecilla más y ya está. Pues bueno, murciégaros y murciégaras, aquí tenemos la tortilla Swiss Aigo. Dejarla cuidadosamente en el platito. ¡Bien! Y aquí vemos cómo está hecha la tortilla vegana de Cygnes Suicide. Tiene buena pinta, falta que esté buena. Sí, falta que esté buena, sí. Pelitos de Carlotos. Mi gato. Gracias, guapo. Pues aquí estamos con la tortilla vegana de Cygnes Suicide. Hashtag Tortilla Suicide. Y ahora queda lo mejor, que es probarla. Rocío, haz los honores. A ver qué tal Knox va. ¡Uy! Ha quedado guay, ¿eh, gente? Un poquito fina, pero está de puta madre. Y ahora vamos a probarla. Vamos. ¿Qué ha pasado? Está de puta madre. Oye, está muy buena. Está buena. Rocío a mí no me engaña, ¿eh? Yo, lo sé, la estoy viendo un poco así como con cara de... Hostia puta, esto le falta algo. Esto le falta... Esto no está rico rico con fundamento, ¿eh? Esto le falta algo, ¿no? Está la mujer como que no... Como que no me convencía. A mí no me engaña, ¿eh? Ha quedado bien, joder. Yo creía que iba a hacer algo horrible y ha quedado de puta madre. Bueno, gente, pues aquí tenéis la tortilla sickness suicide. Tortilla hashtag, tortilla suicide. Y bueno, pues nosotros nos vamos a quedar aquí disfrutando de esta maravillosa tortilla. ¡POR beingla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Gracias por ver el video.